Música Solo pedirle al Señor que si no tengo que serle fiel al salir de esa puerta que me pare el corazón, que se me lleve, que le dé un hombre digno a mi esposa. El Señor tenga misericordia a mí en esta mañana, en esta tarde, ¿verdad? Y si me podéis acompañar a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 2. Un nuevo Señor, guárdanos de ser como la bandera de Suiza. A ver, que podamos ser como esa bandera que se alzó en el Yetzir Maní, en el Golgotha, que aunque llena de sangre, llena de heridas, habla claramente de una victoria gloriosa, de un triunfo sobre el diablo, nuestro pecado y este sistema babilónico. ¡Qué hermoso eres, Señor! Gracias, gracias, Señor, por la vida eterna. Gracias porque el morir es ganancia, un sueldo que no merecemos obtener. Sin embargo, Tú, Señor, Tú, me has propuesto dar a aquellos que por Tu gracia he llamado. Bendito sea Tu nombre. Gracias también por Tu presencia aquí, Señor. Gracias porque no merecemos nada más que Tu ira. Irnos al infierno. Saborear Tu ira eternamente, para siempre. Eres bueno, Señor. Gracias por el perdón de los pecados. Gracias por la libertad que tenemos ahora para luchar, para resistir, para caminar hacia la gloria celestial. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por Tu palabra, en misericordia, Señor. Amén. Amén. Amén, amados. Amén. Amén. El apóstol Pablo. Este versículo, hermanos, dice que el domingo me enteré que tenía que venir el jueves. Después de la predicación que el amado Marc hizo, el Señor lo llevó a hablar de esos muros destruidos, de esos lugares escabrosos, donde no hay nadie que se haya podido poner allí, sino solo uno, Jesucristo. Donde en la iglesia es verdad que todo el mundo viene con visados, ¿no? Estaba con esas palabras y dijo, bueno, ¿qué voy a decir, Señor, que no se haya dicho ya en este lugar? ¿Qué voy a predicar? No sé cómo, ni me acuerdo ahora cuándo, llegué aquí a este versículo donde el apóstol Pablo le dijo a los corintios, pues no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesús el Mesías y a este crucificado. ¡Aleluya! Hermanos, ¿sabéis quién eran los corintios? Bueno, el apóstol Pablo, en Hechos, no quería irse allí, tenía otros planes. Fue allí porque el Señor se lo dijo, fue allí porque el Señor le dijo, yo tengo mucho pueblo, en Corinto, ves, 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 Pablo, ves. Y él sabía varias cosas porque los de Chloe le habían comentado lo que estaba pasando allí. Viajó como tres veces a Corinto. Tenemos la primera y la segunda carta a los corintios. Y muchas veces vemos temas de inmoralidad, había homosexualismo, había mucha perversión. Se conocía Corintios, la ciudad de Corintios, como una ciudad donde había mucho dinero, pero también como una ciudad muy perversa, muy moral. El acto perverso que hacían se conocía por todos los lugares, como el acto de corintizar. Imaginaos, dentro del imperio romano, que ya era perverso, este lugar era aún más perverso. Y Pablo, aun siendo un hombre llamado a aplicar a los gentiles, no quería ir. Imaginaos lo que había en ese lugar, hermanos. Y aún así, había una sinagoga, habían judíos y habían negocios. Pero Pablo a eso le daba igual, él no quería ir allí. Pero el Señor se lo dijo y tuvo que ir. De forma que Pablo no iba allí, siendo un ignorante. Y aún así Pablo les decía, no me he propuesto otra cosa a saber entre vosotros. Porque Pablo ya lo sabía. Ya sabía quién eran. Ya sabían los que se habían convertido al Señor. Ya sabía. Ya sabía de qué pie calzaban el pasado de ellos. Y sin embargo, dijo, lo que sí me he propuesto a saber entre vosotros, es a Cristo y a este crucificado. Ahora bien, hermanos, ¿qué nos se propuso Pablo? Lo vemos claramente. Lo vemos en el versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros, los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Y empieza preguntando, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de esta época? ¿No turdió Dios la sabiduría de Dios? Creo. Él empieza hablando diciendo, no he venido aquí a hablar de forma filosófica. No he venido aquí a dar argumentos, como lo podría haber hecho Platón o Aristóteles, o todos esos que se llaman la boca en sus oratorias. No he venido a dar lo que queréis. He venido y me he dispuesto y me he propuesto, como dice el versículo 2, realmente a ver a Jesús en cada uno de vosotros. Y no ver a un Jesús en el pesebre, simplemente así como el pobre nimito Jesús. Tampoco ver ese Jesús resucitado, que habla en Corintios, como la evidencia de una obra consumada y gloriosa. Tampoco ese Cristo que va a venir en gran gloria y poder, porque todo eso nos podría parecer bien. Todo esto nos podría parecer bien. Que Cristo vuelve, amén, amén. Qué glorioso, qué victoria, que Cristo nació en un pesebre, qué hermoso, guau, por medio de la Virgen, ¿no? Qué inocencia, que resucitó, qué bueno. Pero aquí Él usa esta palabra, crucifical. Carne clavada en una cruz, ensangrentado. Hermanos, si estuviéramos allá, muchos de nosotros estaríamos vomitando el almuerzo. Se nos entrarían arcadas a ver todas esas heridas, a ver todo ello, toda esa sangre. Hay gente aquí que cuando ve sangre se marea. Imaginaos eso, esa carnicería en ese madero. Habrían mujeres de aquí que se arrancarían el pelo de la cabeza. Hombres que se arrancarían las ropas gritando, ¿qué es esto? ¡Qué injusticia! Y ahora sí, Pablo dice, Corintios, yo vengo por el llamado de Dios, pero vengo y me propongo entre vosotros saber a Jesús y este clavado en la cruz. Y esto, ¿qué significaba? Él no venía y no se había propuesto a dar argumentos, a hablarles qué es lo que querían realmente esta gente. Un buen orador, alguien que pudiera deleitarles los oídos. Y sin embargo, aquí viene Pablo a escandalizarlos. Para los judíos una locura impresionante. Realmente algo que no podía ser que el Mesías muriera, aunque estaba repetido y profetizado, hasta la saciedad. No lo vieron, cegados. Muchos por su gracia sí. Y para los, realmente los gentiles, un tropiezo, también una locura. Porque ellos tenían Mesías como Hércules, semidioses, fuertes. Gente que se juntaba la divinidad, el Zeus o el Odín, con la mujer y de ahí salió un superhombre. ¿Y este? ¿Tan débil? ¿Un clavado? ¡Súperhombre! Pero, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Te lo has preguntado? ¿Te estropiezo la palabra de la cruz? ¿Qué conviene? ¿Qué te conviene realmente? Pablo dijo, pues no me propuse saber nada entre vosotros. El Espíritu de Dios moraba en él, ya sabía todo de ellos. Pero lo que Pablo quería estudiar en cada uno de esos corintos, era Jesús. La belleza del Señor. Su hermosura. Su profundidad. Las virtudes del Señor Jesucristo. Su mansedumbre. Su mansedumbre. Su santidad. Ese carácter, hermanos. Que deseo con debilidad. Que lo miro y lo quiero alcanzar y... Y miro un trocito de su manto y digo... Sigue obrando en mí, Señor. Amén. Sigue moldeándome, por favor. Amén. Amén. Y a este crucificado. Hermanos. Pablo no estaba hablando nada nuevo. Pablo solamente estaba... Escuchando las palabras del Señor Jesucristo. En Mateo 6.24, cuando el Señor les dijo a todos... El que quiera venir en pos de mí. Mieres a sí mismo. Tome la cruz. Y sígame. Vamos a lo mismo. ¿Quiere saber del crucificado en los corintios? Y Jesús, tiempo atrás, ya dijo... El que quiera venir en pos de mí, tome esa cruz. Tome la silla eléctrica. Tome la guillotina. ¿Qué es lo que significaba en esa época? Tome ese instrumento de tortura. Tome ese instrumento de suplicio, de sufrimiento. Algo ilógico. No era tome el sillón, tome el jacuzzi, tome el spa. Gracias por el 70, hermanos. Me habéis mandado ahí de misionero. No sé qué hacía allí. No sé qué hacía allí. Pero bueno, que el Señor bendiga a todos los que se puedan compartir allá. Hermanos, tome la cruz. Sígame. Muchos dirán, no puedo más. Y se han ido. Y unos no volverán. Y se irán al infierno eternamente. Otros volverán por su gracia. Volverán al ver que realmente la cruz, hermanos, era solamente algo tan corto, algo tan placentero al ver más allá de la cruz, al ver la gloria. Y Pablo, al saber lo que le esperaba, dijo, yo no quiero saber nada más de ti. Yo quiero saber de ti dos cosas. A Cristo y a este crucificado. ¡Eleluya! Yo le decía a mi esposa hoy en el gimnasio del 70, entrenando ahí, estaba ahí corriendo al máximo. Y le digo, esposa, esposa, ovejita mía. ¿Cómo ves de mí a Cristo y crucificado? Te pregunto ahora, ovejita mía, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es eso? ¿Qué me respondiste esta mañana? Me dijo, pues arrepintiéndote de tus pecados. Dije, ah, vale. Me tendré que arrepentir más aún. Si tiene que ver a Cristo y a este crucificado, tendré que pedir más perdón aún. Porque seguro que le ofendo más de lo que me doy cuenta. No, no tengo duda de ello. No lo tengo, no tengo duda. Hermanos, no era un idioma inventado el de Pablo. Jesús lo dijo muy claro. Y lo vuelve a repetir, en Gálatas 6. En Gálatas 6, él también seguía, porque era el tema central, la cruz. La cruz por allí, la cruz por allá, me glorio en la cruz de Cristo. Cristo, constantemente está hablando de la cruz, la cruz, la cruz. Cristo crucificado, constantemente. Está hablando de esa imagen terrorífica, revolucionaria, escandalizante, para el mundo judío, para el mundo gentil, para el mundo entero. Para el mundo entero. Pero es eso solo que te puede levantar y luego entender la resurrección, la encarnación, la segunda venida de Cristo. Es lo único que da sentido a esta vida tan corta y sin Cristo y el crucificado, tan inútil y vana y simple. Y simple. Estos días he estado aquí, ¿por qué me compro este apartamento en Blanes? Ahora hipoteca. Empiezo a buscar, ¿se pueden vender apartamentos con hipoteca? Porque estoy que lo vendo, cojo lo que me puedan ver y me voy a las Amazonas con mi mujer. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me mandan una foto diciendo, mira, a partir del 13 de septiembre, justo cuando llego a Suiza, ya no puedes entrar en un restaurante. Bueno, tampoco entrar, porque es carísimo. Tampoco puedes ir al gimnasio. Bueno, eso ya me molesta, porque quería ir con el gimnasio con mi esposa. ¿Qué más? A ver, quizá no puedo trabajar más. Bueno, gloria a Dios. ¿Y qué me importa a mí? ¿Y qué importa? Si el Dios Todopoderoso se crucificó en una cruz, ¿te importa, hermanos? ¿Te importa mucho? Te pregunto, ¿te importa mucho? ¿Tiembla el pulso cuando ves venir lo que va a venir? ¿O ves a Cristo y a este crucificado? Aleluya. ¡Pablo! Muy bueno. Le ingresaba este tema. Así es. Único tema. Cristo y este crucificado. Así es. Por el tío que había sido un homosexual perverso en los templos donde hacías orgías. Ahora, ¿qué te importa realmente? Pablo llegaba, el apóstol le decía, ¿Cristo y a este crucificado? ¿Seguro? El griego empezaba a decir, sí, sí, seguro. Bueno, pues, córtate el pelo y viste como un hombre. Si es Cristo y crucificado. Ya no vayáis más al templo. Ya no hagáis esas cosas paganas. Y predicate el Evangelio. Cristo y a este crucificado. ¿Por qué, hermanos? Vamos a verlo a lo largo de las Escrituras. Pero no me quiero dejar este versículo de Gálatas 6. Gálatas 6, 14. Dice. Pero jamás me suceda gloriarme. Sino en la cruz. En la cruz. Así es. No en la cruz de cualquiera, porque había muchas cruces. En la cruz de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Por medio de la cual el mundo ha sido crucificado para mí. Y otra vez, esta palabra terrorífica. Esta palabra no popular. Esta palabra que realmente no daba ganas de escuchar. Y más si algún familiar o conocido había sido ya crucificado por ser un criminal. Sin embargo, Pablo no se cansa de decirla. Aparentemente podía haber sido un loco. ¿Qué estás diciendo, Pablo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pesado eres? Parece que estés mal de la cabeza. Todo el día hablando de la guillotina, de la silla eléctrica. De un afusilamiento. Todo igual a la cruz. Sacrificio, dolor, castigo. ¿Por qué siempre esto? ¿Por qué? Pablo lo dice claro. Para que jamás me suceda gloriarme en otra cosa. Para que no haya vanagloria. Era muy grande el llamado de Pablo. Pero no creas que el tuyo también. También lo es. Tu llamado es muy grande, muy glorioso, hermano. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. La adquisición del Señor para él. Para toda la eternidad. Apartados para su gloria. ¿Qué es ese llamado, hermano? ¿Realmente lo merecíamos? No. Está llamado, hermano. Nos ha llamado, somos hijos de Dios. Si no lo eres, mira esa cruz. ¡Aleluya! Mira esa cruz y arrepiéntete a Cristo. ¡Aleluya! Y disfrútalo. ¡Disfrútalo! Porque la cruz fue hecha realmente para que nosotros ahora pudiéramos disfrutar y deleitarnos en Dios. En la hermosura de su santidad. Como se leía en el Salmo. Para mí y yo para el mundo. Es tan hermoso, hermanos. Y más arriba en el 11 dice, mirad cuán grandes letras os escribo con mi mano. Todos los que desean tener buena apariencia en la carne, esos os obligan a circuncidaros. Solo para no ser perseguidos por causa de la cruz, el Mesías. Cuando leía esto, dije, todos los que os obligan a vacunaros. ¡Ay, no, no! A obligaros, a circuncidaros. Dice, ah, que no se trata de aparentar hacia el exterior. Que se trata realmente en poder vivir la cruz. Que no se trata en la circuncisión. Que no se trata en querer encajar bien en el mundo, en el sistema. Que no se trata de dejarse intimidar. Se trata realmente de ver que toda intimidad desaparece al ver la cruz. Que no hay nadie que nos pueda intimidar. No hay nadie que te pueda amenazar. Y si tú miras la cruz, tengas que temblar. No es así. Y si temblamos, temblamos. Somos pecadores, débiles. Porque no estamos viendo la hermosa visión de la cruz. Del crucificado. De aquel que sufrió toda nuestra miseria. Todo nuestro pecado. Hermanos. Ver la cruz es sufrir también. Pero tu sufrimiento es su misericordia. Tu sufrimiento, cada vez que tú estás sufriendo. Mira bien cómo se manifiesta el atributo de Dios. Su misericordia. Si no sufres, pídele a Dios misericordia. Si realmente no estamos viendo la cruz. Tengamos misericordia. Pidamos misericordia. Hermanos. Y así podremos ser misericordiosos. Galatas 2. 11. Perdón. 19. Dice. Porque yo por medio de la ley. A la ley he muerto a fin de vivir para Dios. Con el Mesías. He sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Sino que el Mesías vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quien me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. No rechazo la gracia de Dios. Porque si por la ley fuera la justicia. Entonces. En vano murió el Mesías. Hermanos. No rechaces su gracia. Rechazar su gracia. Significa dejar de ver la cruz. Rechazar su gracia. Significa. Que. Yo dejo de tener la visión del crucificado. Por lo tanto. Ya intento poner mi mérito por delante. Si no descanso en su obra. En su sacrificio. Y es ahí donde entra el afán y la ansiedad. El activismo. Imposible. Imparable. Que al final. Creo que le estoy añadiendo algo a la obra del crucificado. Mentira. Mentira. Hermanos. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pablo se encabezonó? Quiero saber de ti. Esposa. De Cristo y a este crucificado. Richard. Mark. Conchi. Hermanos. Antonio. Todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos viendo en Corintios. Y vemos que es. Por muchos propósitos. Principalmente la gloria de Dios. Pero vamos a ver que en eso está. La iglesia. La unidad de la iglesia. La predicación del evangelio. La firmeza en el matrimonio. Entre un hombre y una mujer. En el Señor. El vivir de una forma íntegra. Al final el vivir de una forma. Constantemente de arrepentimiento. Obligado a Santa Cristo. No hay otra forma. No hay otra forma. El vivir en este mundo sin ser del mundo. Y vamos viendo hermanos. Y vemos tantos propósitos. Vemos tantos propósitos. Impresionante. 1 Corintios 1.2. Dice. Que a la iglesia de Dios que está en Corintios. Los santificados en Jesús el Mesías. Llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar. Invocan el nombre de nuestro Señor Jesús el Mesías. Señor. De ellos. Y nuestro. Quiero saber de ti hermano. De Cristo y este crucificado. Para conocer tu identidad. No tu visado. Sino tu pasaporte. Si realmente. Cristo mora en ti. Y no un Cristo de plastelina. No un Cristo moldeado a tu forma. Moldear. Y hacer al Cristo crucificado a mi forma es imposible. Tú puedes moldear al Cristo de Belén. Con una imagen. Y en dirá nacido el niño. Tú puedes decir. Cristo resucitado. Y celebrar la resurrección. Tú puedes decir. Cristo vuelve a ir por las calles. Con toda una locura mental. Pero hermanos. Cristo crucificado. Aunque Roma. Solo tengan aparentes mendigos colgados de maderos. No han entendido lo que es el crucificado. El crucificado. Solo es. Solo se puede vivir. Solo se puede ver con los ojos. No hay otra forma. Por eso Pablo lo hablaba tanto. Porque el crucificado es una forma de vida. No se puede hablar con argumentaciones filosóficas. No se puede tratar de una forma. Tan. De forma que la gente se pueda deleitar. Es desagradable. Es negarte a ti mismo. Es ver tu ego y decir. Muere. Muere. Así es. Muere. Cada día. Es ir a mi esposa y decirle perdón. Por esa palabra áspera. Esa irritación. Ese descaro. Esa espalda que te he dado. De no haber estado allí. Perdón. Por no haber sido ese pastor que necesitabas. El crucificado. He hecho mal en el trabajo. Jefe. Perdóname. Échame si quieres. Perdóname. Disculpa. Perdón. Hermano. Perdón. Te he ofendido. Perdóname. Hermana. Perdóname. El crucificado. No se puede hablar mucho, 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 mucho. Se puede. Pero al final toca vivirlo. Amén. Por eso no es popular. Se puede tocar a Cristo en muchas etapas de su vida. Pero el crucificado. Es locura. Para los que se pierden. Y hay mucha gente en las iglesias que se está yendo al infierno. Y están cómodos. ¿Dónde está el crucificado? Si dice que es locura para los que se pierden. El crucificado, hermanos. Es un deleite. En medio de la angustia, la ansiedad. Esa taquicardia en el corazón. De ver el futuro y decir. No sé lo que va a pasar. ¡Qué infierno! El crucificado. Aleluya. Ay, Señor. El crucificado. Te puede reír del sistema, del diablo. De ti mismo. De ti mismo. No hay nada más hermoso que reírse de uno mismo. Verte al espejo y decir. ¡Qué estúpido eres! Si no fuera por la gracia de Dios, ¿sabes dónde estarías, Esteban? En el infierno. Es así. Es así. Pero es un pecado. Y te ríes. Y te gozas. Porque Él murió por tus pecados. Resumió la vida del Padre. Lo que Él necesitaba, necesitaba. Amén. Experimentar toda la eternidad en el infierno. Cristo lo hizo su necesidad de hacer la voluntad del Padre. El crucificado. El crucificado. Estás quedándote sin trabajo. Vas a ver que mueres de hambre. El crucificado. Aleluya. Tu esposa te ha ofendido. El crucificado. Tu esposo te ha ofendido. El crucificado. Tus hijos no te dejan dormir por la noche del crucificado. El crucificado. Constantemente el crucificado. Evidenciando la gracia. Constantemente Él, hermanos. El crucificado. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús el Mesías. Que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. Sino que estéis enteramente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El crucificado, hermanos. El crucificado. El crucificado. Porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. El crucificado, hermanos. El poder de Dios solamente se experimenta. Se asimila. Se vive. Se transmite. Se contagia. Si estás viendo al crucificado. A ver. Si no, no. Así es. No hay poder de Dios. El poder de Dios se manifestaba sanando ciegos. Eso también lo hacen los demonios. Paralíticos. Eso también lo hacen los demonios. Pero lo que los demonios no pudieron hacer. Era encarnar sin morir en una cruz. Eso solamente lo pudo hacer Dios. Ahí reside el poder glorioso del Evangelio. Y reside en el cristiano cuando el cristiano mira el crucificado. El crucificado. Y cada día lo vas a ver de más cerca. Diferente. Quizás habrán veces que te quebrantas subiendo el monte. Quizás ya has subido y ahora estás a sus pies. Quizás luego se levanta una cruz. Te clavan hacia el lado y lo tiras al lado. Y Él te dice. Oye, estarás conmigo también. En el paraíso. Quizás te clavan un clavo en el pie un día. Otro día en la mano. Después tienes el honor de que te ponga una corona de espinas. Recordando que un día llegará una de gloria y honor. Que te la pondrá el Señor mismo por su gracia. Es toda una aventura, hermanos. El crucificado. Siempre habrá motivos para mirar el crucificado. Siempre habrá pecado saliendo de aquí. Para recordar que Él sufrió esa miseria. Esa basura. Esa rebelión. Esa impiedad. Esa infidelidad. A nuestro amado y tierno Dios. Que con tanta gracia nos disciplina. Y si hace falta nos deja en sillas de ruedas. Porque nos ama. Porque es amoroso. Porque es cariñoso, hermanos. Así es. Es cariñoso. Hermanos. Vemos tantos propósitos. ¿Por qué ver al crucificado? La unidad de la iglesia. Crecer en gracia. Vemos aquí en el capítulo 2.5. Para que vuestra fe no esté en sabiduría de hombres. Sino en el poder de Dios. El crucificado, hermanos. El crucificado. Para que mi fe. Ojo. El 100% de mi fe. No el 95 y luego el resto. El otro porcentaje. El 100% de mi fe. Esté en el crucificado. Amén. Que difícil, eh. Es difícil, eh. Que tu fe solamente descanse en el crucificado. Se apacigüe en el crucificado. Repose total y absolutamente en la obra del Señor Jesucristo. En la persona gloriosa del Señor Jesucristo. No en mi obra. No en mi opinión. No en lo que dice el libro. No en lo que dice esto. No, 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 no. No, Señor. Espíritu de Dios, ayúdanos. Amén. Yo no sé ahora mismo. Si el 100% de mi fe descansa 100% en la obra de Cristo. En el crucificado. Yo no lo sé. Tú lo sabes. El 100%, eh. Ojo. Tu fe. El don que Dios te dio. Para que vivieras de esa forma. Poniendo los ojos de ti. De forma que se cumplirá. El justo por la fe vivirá. Hermanos. El crucificado. 3.16. Dice. ¿No sabéis que sois santuarios de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? El crucificado. Yo sé que soy templo de Dios. Cuando lo miro a Él veo mi identidad. Veo quién soy. Una persona condenada en esta vida a cargar la cruz. Y darle gloria a toda la eternidad. Y al final cargar la cruz. ¿Qué es? Sino empezar a saborear lo que te espera en la gloria. ¿Qué vas a hacer mañana, hermano? ¿Qué harás esta noche? Que al Señor nos ampare, ¿no? En su misericordia. El cansancio, hermanos. Mira, mira cómo se siente la debilidad, ¿eh? ¿Cómo se siente? Tiene que sentirse, hermano. Para que veamos lo que llevamos en la espalda. Si creyéramos ser Hércules, súper espirituales, despreciaríamos tanto al crucificado. Así es. Despreciaríamos tanto la obra de Cristo. Así es. Que sería una vida tan al final vacía que, como dicen corintios, pasaríamos como por fuego. Nuestras obras serían probadas y sufrirían muchas pérdidas. Mucho barro, mucha leña, mucha... No habría realmente cosas preciosas. Esas buenas obras que Dios preparaba antemano para que anduviéramos en ellas. Amados hermanos del camino, el crucificado, amáis al crucificado, yo lo sé, hermanos. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Hermanos, 6.20. Porque fuisteis comprados por precio, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. ¿Cómo yo sé que fui comprado por precio? Si no veo allí donde hubo el intercambio. Si no veo ese intercambio. El justo por los injustos. ¿Cómo puedo yo, cuando caigo en pecado, cuando el diablo me ha tentado, cuando peco, cuando veo mi miseria? Que si estás cerca del Señor, la tienes que ver, ¿eh? No hay nadie realmente que esté cerca del Señor y no lo vea. Porque Él es santo. ¿Qué es eso de decir, vivo en santidad, pero no veo mi pecado? ¿Qué es eso de decir, ayuno, lloro todo el día y no veo mi pecado? ¿Qué es eso de poder estar adorando como un sacerdote ante el Señor y no ver el pecado? ¿Qué es eso de decir, ayuno, lloro todo el día y no ver el pecado? ¿Y si lo ves, realmente ves donde fuiste comprado? ¿Realmente te acuerdas cuál fue el precio? ¿Y si lo ves, no te da ganas de glorificar a Dios con tu vida, con lo que eres, con lo que el Señor ha dicho que eres un hijo? Pues no, hermanos, muchas veces no lo vemos, nos volvemos muertos, pero vemos la gracia de Dios, sus disciplinas, el sufrimiento, es su misericordia. Es su misericordia. Si se trata de poder volver a ver a Cristo crucificado y verlo más de cerca, bendito seas Dios por el sufrimiento. Bendito sea el Señor por haberme pillado el dedo con un martillo. Si ese ha sido el punto para decirme, me lo pillé, no, fue con un cajón. Me quedé así, me irrité, y dije, pero Señor, ¿qué fue lo que te pasó a ti allí? ¿Qué fue lo que te pasó a ti allí? Y sufrimientos más fuertes que esto, porque esto es una tontería. Cuando me afectan al ego, al orgullo, y tengo que bajar la cabeza. Cuando en suizo alemán me han dicho de todo, y no he entendido ni el 50%, me he tenido que callar, y a veces no me he callado. Y si Dios no me hubiera frenado, me hubiera ido a los puños. Para mi vergüenza lo digo, pero también para su gloria. Pues el Señor me frenó. Pero si me hubiera sido por mí, ya no estaría en Suiza, o en la cárcel quizá. El ego, hermanos. Preparar esto, me ha hecho mucho bien. Me ha hecho mucho bien. Porque al final he visto mi gran necesidad, mi gran necesidad, de seguir viendo el crucificado. De ver que el estar avivado es estar viendo el crucificado. El poder predicar, compartirle a alguien del Evangelio, es porque primero estás viendo el crucificado. Hermanos, el crucificado, ¿entendéis? El clavado en la cruz. Ese hombre, el Dios Todopoderoso. Él quiso que la madera existiera solo por aclavarse él. Él quiso que hubiera un árbol para que de ese árbol hicieran ese instrumento de nuestra redención. Él quiso que fuera así. Diseñó los árboles. Diseñó también las ovejas, para que se pareciera a cómo era su pueblo. Torpe. Torpe. Olvidadizo. ¿Cómo olvidarse de eso, hermanos? ¿Cómo olvidarse de eso? Hermanos, a lo largo de Corintios vamos viendo el porqué Pablo se mete eso en la mente y dice, me he propuesto no saber nada más de vosotros. Me da igual tus diplomas, me da igual tu raza, me da igual si eres rico, si eres pobre, no importa un pimiento tu apellido. Me da igual si eres el emperador, me da igual quién eres. Lo que importa aquí es si Cristo vive en tu corazón. Y es el Cristo crucificado. Esto es lo que importa. Lo demás da igual. Da igual. No importa. Y si te importa lo demás, entonces te importa muy poco el crucificado. Quizás Cristo sí, pero no el bíblico. Quizás Cristo te importa muchísimo. Pero no el bíblico, no el crucificado. No te puede importar así Cristo y así el crucificado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me gusta, me encanta Cristo. ¡Buah! Escrito poesías, ¿eh? Le he predicado hasta la saciedad. Pero el crucificado, esa etapa de su vida, ahí hacemos un bache. Ahí hacemos un silencio, arrancamos las profecías, toda la Biblia la quemamos y ya está. No hermanos. Así es. La satisfacción de perseverar hermanos. Por su gracia llevo 10 años. Esta iglesia desde que la conozco, creo que 8 años. Hemos sido evangelistas mucho con muchos hermanos. Son pocos los que hoy han quedado. Gritando por las calles es otra cosa. En el Señor. En el Señor. ¿Dónde estuvo la óptica? ¿Dónde estuvo la visión? Mucho activismo, mucho fervor. ¿Dónde estuvo la visión? ¿Fueran crucificado? ¿Realmente? Si lo hubieran sido, hubieran estado, ¿no? No se hubieran ido. Porque ahí reside, ahí reside. Como dice Pablo, nuestra gloria. Nuestro poder. Mi glorio en la cruz de Cristo. Ahí reside lo que somos. Como peregrinos. Como hijos de Dios. Ahí reside tu gozo, sí o no. ¿En qué reside tu gozo? Si es en el crucificado, entonces puedes gozarte. Porque la cruz la tendrás hasta el final. Y su obra es gloriosa. Porque siempre podremos volver a pedir perdón. Son 80, 90, 70 años. Quizás un día. Quizás solo esta tarde es lo que queda. Disfrutémoslo, ¿no? Porque nos espera la gloria, hermanos. Nos espera la gloria. ¿Y qué miedo hay que tener? Si estamos locos, ¿para quién lo estamos? Y si somos cuerdos, ¿para quién estamos cuerdos? Aleluya. Siempre le digo, pobrecita, pobrecita. Doble cruz, pobrecita. Pobrecita. Pero no, hermanos. Ella es rica. Mira el crucificado. Le toca, le toca. Si no, si sería una pobre mujer. Le toca. Ver al crucificado, hermanos. Ahí reside nuestra gloria. Ahí reside nuestro honor. Ahí, hermano, estás tu esperanza. Y si no te gozas, de verdad, hermano. A ver, vuélzate. A ver, gozémonos. Pidamos perdón. Pidamos perdón. Pidamos perdón. Que es glorioso. Pedir perdón es volver al crucificado. Dar gracias es volver al crucificado. Gratitud, pedir perdón, es el crucificado. Vida de agradecimiento, de humillación, es el crucificado. Es el crucificado. Ser un ingrato no es el crucificado. Dejar de pedir perdón no es del crucificado. También está para que crezcamos en amor. 1 Corintios 8, 3. También está para que nos edifiquemos unos a otros. ¿Cómo un hermano me va a animar? Me va a edificar. Si no está mirando al crucificado. ¿Qué me vas a llenar la cabeza de qué? Vete para allí, por favor, déjame solo. No me hables. ¿Estás viendo al crucificado? Sí, háblame. Lo que quieras, hermano. Pero mira al crucificado. Si no, ¿me vas a hablar de humanismo? ¿Me vas a poner tiritas sobre las infecciones? No, hermanos. La iglesia crece, se edifica, los dones se desarrollan si miramos al crucificado. Si no, no hay nada. No hay nada. Los corintios meditaban esto, hermanos. Los corintios meditaban esto. Habían salido de la homosexualidad, de las borracheras, del lesbianismo, de un montón de cosas. ¿Qué necesitaba esta gente? Urgentemente. Cristo, ya esté crucificado. No había otro tema. Y todo corintios, primera, segunda, todas las epístolas, toda la Biblia, se trata de este tema. Del cordero. Prometido en Génesis 3.15, que le iba a pisar la cabeza a la serpiente, y este iba a ser herido del calcañal. Este que iba a venir de la simiente de la mujer, ya prometido, desde la antigüedad. El crucificado, hermanos. El crucificado cuando los metan en la cárcel. El crucificado cuando te digan, si no te vacunas, no puedes comer, no puedes comprar, no puedes hacer nada más. Y decirles que no puedo hacer nada más. Pobre gente. Puedo mirar al crucificado. Y alegrarme. Y alegrarme. Y decir victoria. ¡Hemos triunfado! No hay nada ni nadie que me pueda separar del crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amén. Aleluya. Cuando estamos a punto de expirar, de salir de este cuerpo de muerte, y nos vayamos pensando en el crucificado, nos iremos cantando el Señor. Pero digo muy bien. Si no, te agarrarás de las conchas, llamás al enfermer, ¡por favor! ¡Dame un sedante! ¡Haz algo! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¿Cómo? ¿Cómo que no te quieres ir? ¿A quién has estado mirando? Amén. ¿Por qué? Y ojo, mira, el crucificado era terrorífico. La gente pasaba por allí, miraba a la gente clara en la crucia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Alguien allí, asfixiándose, pasando las horas, solo, aparentemente despojado de todo. Y este mundo también está crucificado. Todos, todos, estamos crucificados. Todos estamos condenados. Unos, para la gloria eterna, y otros, para el infierno. Cada persona lleva su cruz. Cada persona lleva su cruz. Cruz de condenación, de pecado, y otros, cruces de victoria y de triunfo. Y la iglesia le toca a esto, alzar la visión del crucificado. Por encima, y ojo, que al diablo le ha interesado mucho el tema, sino porque hay tantos crucificados en las misas. ¿Por qué hay tanto hombre encorvado, clavado? Cuando el diablo ve eso, y lo permite, y le encanta que esté, en los rosarios y todo esto, es porque él ve ahí, al derrotado, como un derrotado. Sin embargo, hermanos, nosotros somos esos hombres, esos hombres crucificados, y mujeres, andando en este mundo. No mostrando a uno que fue aparentemente derrotado, no. Aquel que ha triunfado. Aquel que ha vencido en poder. Aquel que reina por los siglos de los siglos. Hermanos, saber que nosotros estábamos ahí, condenados al infierno, y el Señor por su gracia nos llamó. Amén. Cuando sigues mirando, 1 Coríntios capítulo 7, habla de los matrimonios. Yo no, yo no puedo, no puedo entender mi matrimonio si no piendo al crucificado. O sea, ¿qué hago yo? ¿Por qué me he casado? ¿Qué? ¿Por qué me he casado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ya tenía suficiente conmigo? Y supongo que ella consigo misma. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la ilusión de casarse? ¿Ir a la cama? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, hermanos, para que el crucificado sea exaltado. Ahí sí tiene sentido. Ahí yo digo, ah, vale, por eso creaste el matrimonio. Ahora, ahora entiendo esto. ¿Por qué? Él sí me permitió casarme. Ahora entiendo esto. Ahora he caído, claro, eso sí. Ahora, ahora sí. Antes no, ahora sí. Ahora sí. Mirar juntos al crucificado, exaltarlo, darle gracias por haber cargado tanto pecado. Ahora sí. Qué hermoso, ¿no? Cuánta gloria recibe el Señor de esta forma. Amén. Ay, Señor. Hermanos, para finalizar, Efesios 5, 5, 25. Los esposos del 21, mejor. Someteos unos a otros en el temor del Mesías. Es imposible si no veo al crucificado. Que el hermanito de 18 años, recién convertido con su fervor brutal, venga y me exhorte, si no veo al crucificado, lo más o menos, oye, vete de aquí, ¿qué me estás contando, chaval? Si veo al crucificado, Hermano, ¿qué? Gloria al Señor. Qué hermoso. Ven a casa, siéntate, dímelo 20 veces más. Me someto, hermano. Amén. Guau. Pero si no, si no te quedo crucificado. Vale, vale. Chao pescado. Las casadas de sus propios maridos como el Señor. Pobreta. Pobreta. ¿Cómo se va a someter a mí? Pobretas. Casadas, pobretas. ¿Qué vais a hacer con vuestras vidas? Que aún nos queda mucho, ¿eh? Si Dios quiere. El crucificado. Las casadas de su propio marido como el Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa. Pobreta. Como también el Mesías es cabeza de la iglesia. El mismo que es Salvador del cuerpo. Por tanto, como la iglesia está sometida al Mesías, así también las casadas de sus propios maridos en todo. El crucificado. Si no es imposible, hermanos. No es. El mundo divorciándose todo. Cada uno por tres. Contratos. Firmo esto mañana. Rompo esto. Paso mañana. Así es. Los esposos amatan a las esposas. Así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No puedo ver a otro. Como no mira el crucificado en esto, no me entrego ni un milímetro, hermanos. No cedo, no cedo, no cedo. No cedo, no puedo. Yo no puedo. Si miro el crucificado, puedo. Lo he experimentado las dos. No ceder y ceder. Y he tenido una satisfacción, hermanos, que venía del Señor. Te entregabas. Es el Señor. ¡Wow! ¡Qué bien! Ya podemos estar bajo un puente bebiendo un vasito o un trozo de pan que si me entrego, así por su gracia, mirando el crucificado, tenemos el matrimonio más dichoso de este mundo. No, no. No habrá otra cosa. Será gozo puro. Alegría. Será interrumpida para que no me las flipe y vea el crucificado. Pero volveremos a verlo y creceremos aún más en esa misión gloriosa del crucificado. Para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. A fin, propósito hermoso, de presentar la iglesia para sí misma, mismo, gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. ¡Qué hermoso, hermanos! Porque ninguno aborreció jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo sustenta y cuida como también el Mesías a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. ¡Grande es este misterio! Pero yo digo esto respecto al Mesías y a la iglesia. Por lo demás, vosotros también, cada uno en particular, ame a su propia esposa de la misma manera que a sí mismo y que la esposa respete al escloso. Pablo se pone entre las cejas esto. Pues no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesús, el Mesías y a este crucificado. No se propuso otra cosa. No se propuso otra cosa. Se propuso esto, hermanos, que significa mucho, mucho más de lo que has podido escuchar hoy. Tú conoces tu vida, hermanos. Tú sabes lo que significa más allá de mi entendimiento que es muy limitado, muy corto. Tú sabes lo que es realmente vivir a Cristo y a este crucificado. si eres un hijo de Dios. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bendito Dios, bendice a tu amada esposa, tu esposa del camino, tu iglesia. Gracias por estos hermanos entrañables, Señor. Por sus vidas. Gracias por perseverarnos, Señor, durante los años, las aflicciones, las amenazas, las presiones del mundo por mantenerlos fieles, deseosos de buscar tu voluntad siempre, de buscar tu palabra, el hambre y la sed que les da, Señor. No puede venir de otro lugar sino de ti. Bendito seas, Dios Santo, que la visión del crucificado nunca se aparte de nuestros ojos, que sea lo que aviva nuestros corazones. no una nueva oferta de trabajo, no nuevas noticias de una mejor comodidad, de un mejor estado social. No, Señor, la mayor de las noticias ya está y vive dentro de nosotros. Dios Santo, y te lo suplico, por favor, los que no dicen que te tienen pero no ven al crucificado, ten misericordia de ellos, Señor, que no mueran hoy. por favor, sálvalos de que se vayan al infierno. Gracias también por los que has sido salvando durante estos años, Señor. Estas maravillas de ver y ver gente salvada desde tiempo atrás. Gracias, Señor. Pero por favor, toca a aquellos que aún siguen aquí y siguen muertos en sus delitos y pecados. y quizás se sienten interesados, animados, quizás, Señor, disfrutan de las bendiciones como tantos israelitas lo hicieron en el desierto, pero perecieron en el desierto y no entraron a la tierra. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, salva a Dios Santo, haz un avivamiento glorioso en esta ciudad, en Barcelona, ¡aviva España, Cataluña! Por favor, levanta más hombres, evangelistas, misioneros, pastores y mujeres que puedan soportarlos, Señor, porque hace falta mucha de tu gracia para soportar a todos estos hombres que también levantas. Dios Santo, por favor, ten misericordia en tu iglesia y ayúdanos a vivir apasionadamente en estos tiempos tan apasionados donde sólo podríamos reírnos, Señor, y ver que la victoria ya ha sido hecha y la manifestación de ella es inminente. Todo ojo lo verá. Gloria a ti, Señor. Amén. 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 Amén.